Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré en tu poder Pues tuyo soy hasta el final Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar Y tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar Y tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar Y tu me irías sin fronteras, más allá de las barreras A donde tu me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado al estar en tu presencia Espíritu, leave me when I'm chosen with the waters Let me walk upon the waters Wherever you would call me Take me deeper than my feet could ever wander And my faith will be even stronger In the presence of my Savior A tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré en tu poder Pues tuyo soy hasta el final Oh, 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 oh Gracias.